...y emborracharme otra vez, me acuerdo de ti, otra vez, otra vez, otra vez... ...y emborracharme otra vez, me acuerdo de ti, otra vez, otra vez, otra vez... ...y emborracharme otra vez, me siento bien, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte... ...de mi instante, solo pienso donde somos de miedo... ...por Dios como su amor, por Dios como duele, confía enamorarme de ti... ...de la vida, llorar a mis años, aunque yo no puedo evitarlo, este amor nunca debió nacer... ...porque yo, no te debo creer, porque tú, no me debes amar... ...porque somos tan hermosos, y eso Dios no nos va a perdonar... ...y es mejor que asombramos dos, digo cuatro, este triste dolor... ...y emborracharme otra vez, no te debo creer, no te debo creer, no te debo creer, no te debo creer, no te debo creer... ...soy Dios... ...por Dios como su amor, por Dios como duele, confía enamorarme de ti... ...por Dios como su amor, por Dios como duele, confía enamorarme de ti... ...este amor nunca debió nacer... ...porque yo, no te debo creer, porque tú, no me debes amar... ...porque somos tan hermosos, y eso Dios no nos va a perdonar... ...es mejor que asombramos dos, y lo cuatro, este triste dolor... ...y eso Dios...